El premio a la memoria Homenaje a la generosidad, al compromiso y a la responsabilidad de los compañeros que como Luis Pérez Suárez perdieron la vida luchando en primera línea contra la pandemia con las condiciones tan desfavorables durante las primeras olas y con los medios con los que se exponían Generosidad de Marta, hija de Luis a compartir los sentimientos, las emociones y la vivencia de esas pérdidas Gracias Marta, eres un ejemplo para todos los médicos Luis está siempre contigo y gracias a ti está con todos nosotros Quiero dar las gracias a Luis Por permitir que mi padre y todos los médicos y médicas fallecidos sigan amigos y no se pueden en el recuerdo Hola papá, lo primero de todas te quiero pedir perdón Por no haber cumplido la promesa que te hice este último año en la primera carta la de ser tu voz y la de todos los médicos y médicas fallecidos por el COVID Lo siento pero hubo un momento que no pude más Tuve que frenar, pensar en mí, dejarte un poco de lado Reconstruirme y empezar a vivir esta nueva vida sin ti Y me da la rabia, me da la rabia que no hubieras con la mujer a la que me he convertido que he elegido mi tienda también en tu honor Me da la rabia que no puedas celebrar con nosotros que Gonzalo ya es traumatólogo Me da la rabia que no pueda ver en tus ojos el orgullo y la admiración por todos los proyectos de mi hermano Pequeño Álvaro, que salte Me da la rabia no verte con mi madre Ya sabes como es mamá, ha sido el sostén, nos ha transmitido la alegría y la fuerza, mucha fuerza Pero bueno, también hay cosas bonitas Me encanta ir al Calá y me encanta encontrarme con tus médicos, tus pacientes, tus familiares, tus amigos y que me digan coros y palabras que te ven en mí y que voy a llegar a ser un arano médico de familia Y eso me llega a tener orgullo y de satisfacción, la verdad Gracias a todos los médicos que estáis aquí, por si me habéis dicho que habéis hecho un trabajo excelente forzando a la perfección Y gracias a mi padre y a todos los médicos y médicas fallecidos por el COVID Gracias a ellos, a que fueron a trabajar sin materia de protección homologado y sin un plato de prevención o a esas instituciones expertas que ahora se han escondido Gracias a ellos estamos aquí nosotros viviendo Y ya está, que agradezco el actor y que ya está Bueno, este premio me hace mucha ilusión presentarlo porque yo conocí a Carlos Viviano fuera del Sermas hace bastantes años y a mí y a todo el equipo de urgencias del hospital en el que estuve trabajando bajo su dirección nos dejó impactada su calidad humana Cómo se preocupaba por los médicos de servicio y de urgencias y cómo buscaba siempre la máxima equidad en la adopción de medidas a la hora de repartir el trabajo del que nunca se excluía en el reparto de los turnos, de responsabilidades luchando por conseguir mejoras salariales para sus médicos Muchos años después, como tipo de la pandemia COVID tuve de nuevo oportunidad de trabajar con él, cosa que le agradezco profundamente y una vez más que ve deslumbrada de su figura atípica de gestor humano de buen jefe, de jefe bueno Con su buena sed nos demuestra que es posible hacer una gestión de recursos humanos cuidando a los trabajadores Él, Carlos Viviano Guillén, es el ejemplo Es por eso por lo que tengo el honor de entregarle en esta primera edición de los Premios Mix un silencio y una palabra el premio a la gestión que cuida a los profesionales Gracias Muchas gracias Yo lo sé muy pesado y me gusta mucho hablar pero me da mucha vergüenza estas cosas En primer lugar quiero agradecer a Luis Quiero decir que es muy importante que haya personas y compañeros que hagan que no se olviden de las cosas y eso es fundamental en nuestra profesión que cada vez más nos estamos olvidando de la gente que trabaja la gente que se ha esforzado los apuntos que nos han enseñado y yo creo que es muy importante Cuando Ana me comentó este premio al final visualiza muchas cosas siempre la palabra es agradecer agradecer a mi familia Yo llevo casi unos 10 años de jefe de servicio de urgencias de Vallecas y los que llevamos gestionando mucho tiempo te das cuenta de lo que importa Quien te hace crecer siempre es el equipo Con todo lo que decís y a mí lo sabe mejor yo creo que estamos en un momento muy revuelto En los años y yo llevo ya casi 20 años trabajando la sanidad está pasando por los peores momentos Da la sensación que se está desquebrajando Yo cuando tengo problemas muchas veces lo que hay que hacer o lo que yo pienso es pues los que vean María que están aquí saben que ahora no hay que perder los puntos de referencia Los puntos de referencia es por qué estamos aquí los médicos Los médicos estamos aquí para cuidar a la gente y a veces se nos olvida en todo el nuevo yo de por qué estamos aquí y cuidar a la gente se hace de tres formas de la parte asistencial unas condiciones adecuadas formándonos, investigando pero también tenemos que hacer una cosa muy importante y eso los profesionales nos estamos olvidando implicarnos en la transformación no esperar el cambio sino todos desde cada sitio tenemos que implicarnos en la transformación yo os agradezco mucho a Mids esta oportunidad para mí es un honor de verdad y voy a terminar con una frase para que mis hijos se pongan colorados a mí me gusta mucho Mandalorian ¿sabes? entonces hay una frase que dice This is the way muchas gracias Buenas tardes a todos muchas gracias por estar aquí es para mí un placer y honor presentar esta primera comunicación un premio que recae en una persona que ha hecho de la dignidad profesional su bandera y un modelo en el que todos debíamos de alguna manera identificarnos y que ha llevado la divulgación médica tanto en aspectos científicos como profesionales a todos los balcones de España y creo que del mundo la doctora Mónica Lalanda es un referente de integridad profesional en el sentido más renacentista y o más propiamente ilustrada de la palabra sus viñetas nos han servido para entender mejor la medicina haciendo visual y asequible la dificultad de sus procesos no solo los biológicos sino también los éticos los morales y profesionales quiero recordar también el importantísimo papel de comunicación que ha tenido para la labor de Amits Sindicato de Médicos y Turados Superiores de Madrid como colaboradora habitual de nuestra revista médica y de muchas de nuestras campañas sindicales termino utilizando las mismas palabras que el doctor Julián Esquerra también lo he organizado aquí y que dedicó para presentar el inicio de esas colaboraciones habituales de Mónica en nuestra revista dijo sus viñetas son una reflexión crítica sobre la situación de la profesión médica desde la frescura y simplicidad de sus dibujos obliga a pensar y remueve conciencias ella misma se autodefine de la siguiente manera ilustro escribo soy madre médica compañera hermana hija y amiga y me dejo otras mil cosas y otros hombres muchas gracias Mónica por tu inmensa labor contribuyendo a la medicina y en defensa de la dignidad profesional aplausos cuando uno no le dice que va a hablar no prepara con lo cual las palabras salen del corazón que es lo que me está pasando a mí ahora mismo voy a mencionar solamente una cosa la palabra vocación que está tan tirada por los suelos últimamente porque se utiliza por parte de los gestores en nuestra contra nuestra vocación que debe ser nuestra fortaleza y no nuestra debilidad que es lo que está lo que está ocurriendo se nos tira la cara y se abusa me estoy quedando sin metáforas os digo la verdad como no cambien las cosas ya voy a poder seguir dibujando porque llevo tantos años y me da la sensación de que cada vez que surge un problema tengo ya dos o tres viñetas ya hechas sobre el tema y es como por favor vamos a elaborar esto aunque solo sea porque es que ya no sé ni cómo dibujarlo me parece mentira vamos pues abajo sobre todo la atención primaria bueno pues claramente en intento de desestabilización y de destrucción y ya no solamente en España sino en otros países con sanidades similares a la nuestra y creo que ya no necesitamos un cambio lo que necesitamos ya es una revolución hace mucho que necesitamos una revolución por parte de los médicos así que muchísimas gracias y como digo para mí es muy emocionante estar hoy aquí otra vez para mí es un placer entregarme este premio porque tengo la sensación de que llevo varios meses despediéndome de ti porque en el fondo no quería despedirme entonces decías Julián en una entrevista para San Italia 2000 en el 2014 ya ha llovido decías textualmente cito entre comillas pero sí me gusta ver todos los partidos del Atlético de Madrid porque soy un sufridor sufridor sindicalista y del Atlético de Madrid lo del Atlético de Madrid tiene menos solución lo siempre y sí soy madridista y no me gusta sufrir el punto pero en cuanto al sindicalismo profesional médico Julián ha realizado desde tus diferentes cometidos y singularmente como secretario general de MITS una labor indiscutible de dignificación de la profesión médica allá donde se ejecuta con tu reciente jubilación nos ha dejado un hueco enorme pero contamos con tus enseñanzas con tu colaboración y sabemos que vas a seguir defendiendo a la profesión médica porque está en tu propio ADM como lo de la LED tanto como presidente de la MITS como en tu reciente incorporación al grupo de profesionalismo médico del Colegio de Madrid como en tus colaboraciones escritas o podcasts en diferentes medios tienes mucho que decir y lo dices bien lo dices con conocimiento de lo que hablas que no siempre se puede decir en sanidad por desgracia y con sentido común cosa que nos gustaría que abundara cada vez más en gestión y en las políticas sanitarias me quedo con esta frase de ella entrevista que a los que seguimos tus pasos no se nos olvide y esto va sobre todo para los delegados de AMBITSIP y para todos los que conformamos en el sindicato médico lo más básico es contar con los profesionales tengo el honor de entregarte el premio a la defensa de la profesión en esta primera edición de los premios y tan solo me queda agradecerte por lo vivido por lo aprendido y por todo lo que te da gracias yo creo que hoy yo creo que hoy se está haciendo un atodo homenaje a muchos compañeros que han fallecido a los familiares que han sufrido las consecuencias a todos los ciudadanos los más de bueno no sé cuántos porque la contabilidad oficial es absolutamente falsa y torturosa hablan de noventa y tantos o sea no sé los fallecidos por hoy se dan ciento y pico mil y a lo mejor se dan los puertos para mí también es uno de los recibir este primer premio y hacerlo además escuchando cosas que me ha sorprendido esas cosas que yo decía hace no sé cuántos años esa entrevista las cosas que he escrito cuando uno lo oye en boca de otro yo fui capaz de escribir eso de Mónica no sé ni me acordaba cuando escribes muchas cosas no las terminas por recordar todas después de estos tres grandes premios el mío bueno pues es pues un reconocimiento a los tiempos pasados yo ya estoy en otra situación sí que seguiré colaborando poquito porque tengo otras actividades y me apetece también hacer otras cosas yo creo que ya son muchos años dedicado a este mundo y tengo familia tengo nietos tengo actividades que hacer seguiré en lo que me dirá y seguiré colaborando ayudando pero yo ya he pasado a otra etapa ahora hay un nuevo ejecutivo liderado por una estupenda secretaria general Ángela que ha sido capaz de por defender a los compañeros por hacerse cargo de esta enorme empresa que es Amit que tiene como misión fundamental cuidar de los profesionales dejar una maravillosa profesión que es la de la cirugía por ahora estoy absolutamente convencido que por la edad que tiene volverá a ser cirujano en poquito tiempo y dedicar este tiempo a cuidar a todos cuando pusimos como lema del sindicato lo de médicos que cuidan de los médicos creo que acertamos plenamente y no había que modificarlo ni actualizarlo ni pensar en cambiarlo porque creo que es lo que realmente es Amit una organización de profesionales organizada dirigida coordinada por profesionales con absoluta independencia de la administración sin tener que recurrir a subvenciones de ningún tipo autofinanciada y que es capaz de mantener esta representación tremenda que tiene y este yo creo que a mi juicio gran poder mediático que en este momento a mi tiene así es que yo no quiero decir nada más que gracias por el premio gracias por haber estado tantos años ahí conmigo y gracias a la nueva ejecutiva por haberme concedido este pequeño premio la verdad es que no sé dónde voy a colocar yo no sé que están dando tantos premios que ya voy a tener que cambiar la casa pero bueno de chiquitito sí gracias a todos de verdad espero que hayáis pasado un buen ratito y que esto se repita a otros años y que se haya una constante a partir de ahora esta primera edición es especial pero la segunda tiene que ser un acontecimiento mejor aún y si es posible sin pandemia ya mejor aún gracias a todos y que lo paséis bien a vosotros gracias